Hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Esta es la primera vez que salgo delante de la cámara, así que me toca presentarme. Mi nombre es Facundo, soy estudiante avanzado en la licenciatura en Biología. Y bueno, me dedico a la observación de fauna, principalmente de aves, hace ya casi 7 años. Y bueno, este pasó a ser mi pasatiempo y mi hobby principal. Bueno, también en ese transcurso fui aprendiendo de fotografía y video. Así que tratamos un poco de mezclar todas esas pasiones en lo que es el canal. Bueno, el canal si bien tiene ya varios años, hace apenas un año que decidí darle este formato y el nombre de Buscando Fauna. Pero bueno, nunca había salido delante de la cámara. Y esto lo decidí hacer ahora, ya que bueno, veo que el canal está progresando bastante bien. Y bueno, el mensaje que siempre quise dejar en el canal fue un mensaje sobre dar a conocer la naturaleza que nos rodea. Y obviamente generar conciencia y por ende incentivar la conservación de la fauna. Como estamos en una red social, es súper importante el mensaje que se da. Y bueno, si yo soy bastante tímido, considero que el mensaje llega mejor a las personas si ustedes ven quién está detrás de cámara. Así que por eso decidí hacer este video. Seguramente a partir de ahora, una vez que en la Argentina finalice la cuarentena y pueda realizar nuevo contenido, van a empezar a verme un poco delante de la cámara. No va a ser lo principal porque el objetivo de esto siempre es que el protagonismo lo tenga la fauna y la naturaleza. Pero bueno, por lo menos para darle un contexto y un mensaje a lo que yo les quiero hacer llegar a ustedes. Bueno, espero que estén todos bien. Que les haya gustado el video y que sigan apoyando así el canal. Estoy muy agradecido a todos. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias!